Hoy salimos a las calles a ver la reacción de los pequeños vendedores al ofrecerles un día de descanso. Empecemos. Llegan los actores y de inmediato vemos que la señora se levanta a atendernos. Pudimos notar que en el día de hoy no había tenido una buena venta, comprobando el hecho al preguntarle. Veamos. Intentemos imaginar por un segundo la alegría que le provocamos a esta pequeña vendedora al brindarle esta inesperada ayuda. Sigamos viendo. Así que nosotros queremos ayudar y comprarle todo lo que usted tiene ahí. El terigo, la bichuela. Eso es chasca, lo que está allá. Ok, para que usted lo mide entonces y nosotros lo vamos a comprar y todo eso. Nosotros nos dedicamos a esto, a ayudar a la persona a hacer video y ese tipo de cosas. Así que usted lo mide eso para comprárselo. Oye, mi doña, entonces la situación ha estado un poco difícil. Un día yo lo vendo, otro día tú me quedas. Ah, ok. Entendemos. ¿Quién se pasó allá? ¿Quién se pasó allá? ¿Quién se pasó allá? Ah, entiendemos. ¿Quién se pasó allá de nuevo? Sí. ¿Tiene hijos y eso? ¿Tiene...? Sí, está con mi familia. Se vio con sus hijos aquí. ¿Hay hijas su hija también, verdad? Sí, hija se la mandó. Ah, gloria a Dios. Gracias. Ok, digamos aquí entonces que hay seis vasos, seis vasos. ¿Y la bichuela? ¿Cómo se le va a hacer la bichuela? En dos, también. Ah, ok. entonces habichuela vamos a suponer que hay 13 vasos que le parece bien 13 o 15 vasos podemos poner lo que usted quiera qué le parece entonces nos dijo que hace 1.550 ok nosotros le vamos a dar 2.500 pesos para que se ayuden con eso así que llegó santa cló mi casa gloria a dios dios sabe las necesidades de cada quien nosotros veníamos ahí decidimos bueno vamos paramos y y y a trabajar y y usted vive ok Y tienes que ir al hospital a cada rato a gastar dinero La señora nos ha contado un poco de su situación tan trágica Y ahora ella será un poco más específica al decirnos Esperemos que esto nos haga tomar conciencia Y aprendamos que no existe excusa para trabajar y salir hacia adelante Mira, mi nombre es Ana, Ana Cruz Mi problema es que tengo osteoporosis y artritis aguda ¿Qué es lo que tienes? Osteoporosis y artritis aguda Y ya los huesos están, que ya no pueden más Y entonces yo me dedico a hacer maíz cacchiao, trigo, habichuelas con dulce Para poder defenderme y ayudar a mi familia Tengo tres hijos Una tiene seis muchachos y la otra tiene uno solo El varón no vive conmigo Pero sí, los demás estamos aquí Así que para que usted le dé su número Y para que muchas personas le ayuden Y se pongan en contacto con usted Y pueden colaborar en algo 809-474-6017 Y hay otro, 829-513-194 Dinero de los tribos y la cosa que lo comimos Ay, Dios mío Mira, a ver ahí Y le regalo ese mil pesos a la hija suya y yo Gracias Un placer Gracias, mi corazón Puede ver el video, este video En una página llamada Jóvenes Cristianos Así que le puede decir a la hija suya que lo busque en Facebook Ok Imagínate que el Señor me lo cuide, me lo guíe donde quiera que ustedes vayan Y Dios sabe que yo estoy diciendo la verdad Y en mis necesidades, Dios la conoce Y vivo agarrada de Dios, sí Nada Gracias, cuídense, mis hijos Es gratificante ayudar a esta señora Primero, porque está enferma Y segundo, porque se nota que no vendió mucho durante este día Así que te animamos a que ayudes a personas como esta Que salen cada día a buscar el sustento de su familia